Integrantes de la Cámara Nacional del Comercio en Cajeme se mostraron preocupados ante un avance del 0% en el reordenamiento del centro. Su presidente Gustavo Cárdenas dijo temen que los trabajos no empiecen antes de que acabe el periodo de Javier Lamarquecano, proyecto en el que se prometió una inversión de 30 millones de pesos para rehabilitación de la calle Galeana desde la Miguel Alemán hasta la calle Sonora. Es algo que sí nos preocupa ya por el tiempo que han pasado, el compromiso lo ha hecho y lo volvió a reiterar la semana pasada. Seguimos confiando en él y seguimos confiando en los tiempos, pero también nosotros necesitamos también ver que se empiezan a hacer los trabajos. Tenemos una certeza porque ha sido mucho tiempo y aparte que es un año electoral y no queremos que se politice el tema. Esta es una necesidad que el comercio desde hace muchas administraciones le tiene empeñada la palabra de que se va a hacer y se va a hacer. El presidente de este organismo empresarial señaló que el primer cuadro de la ciudad se encuentra en un estado de ingobernabilidad, por lo que urge se empiecen con los trabajos de reordenamiento. Nosotros seguimos señalando la ingobernabilidad en el primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es tierra de nadie, porque los callejones están hechos pedazos, porque son basureros públicos y dicen que el comerciante tiene la culpa, pero no solo el comerciante, los peatones, los vendedores ambulantes. Gracias.